Y aquí estamos viendo a Ken Uribs en este regreso con gloria al cine, porque recordemos que es un actor que ha hecho bastantes fracasos en cine, sin embargo aquí vuelve el Ken Uribs que la gente quiere ver. No en vano la película lleva recaudados 58 millones de dólares en todo el mundo, en la primera semana nomás en los Estados Unidos recaudó más de 15 millones de dólares, lo que significa que este es el actor que el gran público quiere ver. ¿De qué se trata esta película sin control? Él es un asesino a sueldo retirado que trabajaba para la mafia rusa y de repente la mujer se le muere y ¿qué le deja? Como regalo ese pequeño perrito que vemos en pantalla que dura poco, porque bueno, los viejos enemigos vienen a buscarlo y la primera víctima es el perrito. No estoy spoileando nada porque ya en los primeros minutos el perrito perece en la película y él se venga de todo lo que se le cruza enfrente. La verdad es que hay que destacar que es un actor muy valiente porque todas las escenas de riesgo que hay bastantes en la película, porque hay muchos tiros y mucha acción, las hizo el propio Ken Uribs que se ha vuelto un maestro en artes marciales luego de haberlas utilizado mucho en Matrix. Digamos cómo se completa el elenco, con Willem Dafoe, Alfie Allen y la dirección es de David Leitch y de Chad Stahelsky, que son quienes hacían los dobles de riesgo del propio Ken Uribs. Tres Susanitas para sin control de Ken Uribs. Bueno, una noche en el museo. Una noche en el museo tres, porque en esta oportunidad la película se llama El secreto de la tumba, allí después de 3.000 años de estar congelados en un museo vuelve el faraón y vuelven una cantidad de personajes que hacen que esta película sea desopilante. Vamos a ver allí también a un Robin Williams malogrado, recordemos que murió el año pasado, en el 2014, y hay otros actores también muy destacados como el propio Ben Kingsley que hace de El faraón. Esta película traslada también la escena protagonizada por Ben Stiller, siempre con su humor característico, a Londres, porque del Museo de Historia Natural de Nueva York se van a Londres a buscar una solución para que estos personajes sigan vivos. ¿Susanitas? Tres Susanitas. Tres también. Es muy divertida, pero siempre dentro de lo que han sido Una Noche en el Museo 1 y 2. Una Noche en el Museo, pacatistas, digamos, de algún modo. Sordo. Exactamente. Sordo. Bueno, no es un documental, contra lo que se pueda suponer es una ficción que Mariano Martínez, el director argentino, toma, los hace representar una obra de teatro, o por lo menos de eso trata la película, pero lo que en realidad pone la película Sordo de manifiesto es la necesidad de aceptación y de integración que tienen las personas que son sordas. Y además es una forma de mostrar que aún haciendo una obra de teatro, lo que hacen en escena se puede entender perfectamente, aunque ellos no puedan hablar y comunicarse como nosotros, y aunque nosotros no conozcamos la lengua de señas. Tres Susanitas para esta película que tuvo su avant-premier en el Malva y que se estrena mañana a la noche en el cine Gomont. Bueno, y nos queda de tal padre, tal hijo, para completarlo. La joya de la corona. Sí. Y le diría que es la mejor película que se estrena esta semana, es de Hirokazu, Koreda. Koreda es uno de los directores japoneses más premiados de la actualidad. La película, yo le recomiendo que vaya a verla incluso con sus niños, porque la película trata sobre, un poco pone de manifiesto la realidad socioeconómica en Japón. Es un matrimonio de clase media alta, él es un arquitecto que intenta progresar con mucha ambición, pero un día recibe un llamado del hospital donde nació su hijito de seis años para decirle que no es su hijo, que se equivocaron cuando el hospital se lo dio. ¿Y esto por qué se descubre? Porque cuando el nenito está por entrar a la escuela, ahí se les hace análisis a los padres y al nene y ahí se demuestra que no tienen el mismo ADN. A partir de ahí hay un dilema brutal que va desde, adopto al otro niño a mi hijo biológico y me dedico a educar a los dos, o recibo a mi hijo biológico y entrego a este bebé de seis años a quien he educado, a quien he hecho a mi imagen y semejanza, pero que no es mi hijo de sangre. Es una película absolutamente hermosa, tiene obviamente un costado doloroso, pero el director la sobrelleva con mucha sutileza. Cuatro Susanitas para de tal padre, tal hijo. Cuatro, porque dijo la mejor de los estrenos de mañana. Y hablamos de nuestra película, Relatos Salvajes, que tan expectante nos tiene. Así es, que tan expectante nos tiene, ya casi cuatro millones de espectadores la han visto, pero el 7 de febrero es una de las nominadas con más posibilidades a llevarse el Goya allí en Madrid. Por supuesto hay otras películas nominadas como mejor película extranjera, como por ejemplo la de Venezuela. Pero la nuestra viene corriendo ahí una carrera bastante importante. Recordemos que el 15 de enero se va a definir si queda entre las cinco candidatas a mejor película extranjera para el Oscar. Sigue en carrera porque también está nominada a otros premios y recordemos que este es un mes de premios en los Estados Unidos porque también se entrega el de la crítica norteamericana, el de los productores y el de los actores. Bueno, muy bien. En carrera, Relatos Salvajes. En estas nominaciones que se han conocido también está nuestro querido Ricardo Darín. Nuestro querido Ricardo Darín, que es además uno de los actores argentinos más queridos por el público español. El resultado premiado en el Festival de San Sebastián y es uno de los que ya viene repitiendo, digamos, en películas argentinas nominadas a los Goya. Así que allí lo tenemos y esperando, por supuesto, que lo gane, ¿no? Porque en España siempre hemos tenido mucha suerte con las candidatas. Bien, muy bien. Y mejor guión también. Sí, tal cual. Está nominada a más de un premio Damian Cifrón, pero también como mejor película extranjera. Porque ellos tienen mejor película extranjera europea, o sea, por fuera de España, y mejor película extranjera de este lado de Atlántico. Bueno, el Hobbit más visto en la primera semana de 2015. Así es. Es la tercera. Acá recordemos que el dragón viene con todo. Smog viene a vengarse de todas las trapizondas que le han hecho en las anteriores películas. Y es una de las más vistas porque, si usted me permite, yo le voy a decir rápidamente cuántos la vieron ya, 280.000 personas en la primera semana de este año, que es bastante, teniendo en cuenta que ha habido feriados. ¿Cuál es el promedio generalmente? ¿Cuántos? No, la primera semana no te llegan a verla más de 15.000, 16.000 personas, pero ya lleva un acumulado importante. Este es el doble de lo que tiene Grandes Héroes. Y también hay que decir que Grandes Héroes, de todos modos, tienen muchas posibilidades de llegar muy pronto al millón de espectadores. Porque según las cifras de Ultracine, que de ahí estamos obteniendo estos números, viene con un acumulado del año pasado. Y recordemos que el Hobbit es más nuevita. Pero bueno, tiene un elenco importante. Ian McKillan, Martin Freeman, Cate Blanchett y Orlando Bloom. Allí para los que les gusta el Hobbit y el cine de acción. Bueno, muy bien. ¿Seguimos con Fipresi, los premios al cine argentino? Sí. A ver, las películas nominadas. ¿Carta a un padre? Así es. Digamos que Fipresi es la Federación Internacional de Productores, que es muy importante y que tiene una filial argentina, compuesta obviamente por críticos de cine. Hay cinco películas nominadas a Mejor Película Argentina y cinco nominadas a Mejor Película Extranjera. En cabeza de la lista de las argentinas, carta a un padre de Edgardo Kosarinski, una película que ha estado muchos festivales alternativos. Incluso ha llegado allí a Asia, a Vietnam, por ejemplo. Sigue Dos Disparos de Martin Reckman, Jauja de Lisandro Alonso, personalmente a mí no me parece una gran película, Los Dueños y Mauro de Hernán Rosselli. Y después, como Mejor Película Extranjera, varias de las que aspiran a nominaciones a partir del 15 de enero al Oscar. Boyhood, la película de Richard Lynn Leiter, que hemos dicho que es preciosa. Sí. El Desconocido del Lago, el Lobo de Wall Street, La Vida de Adele y Jersey Boys. Ya veremos cuando se entregue este premio quién ha resultado definitivamente ganado. Bueno, y con salas totalmente llenas, lo que se estrenó fue Testosterona. Testosterona, aquí tengo el programa. ¿La vio? ¿Le gustó? Me encantó. Lo que te digo es que aquí tenemos el programa que estamos mostrando. Esa pregunta que hace, que es el eslogan, tenés lo que hay que tener, vos sabés que se reproduce en una bolita que te dan cuando entras que tiene un sticker con esta frase. Y se refiere a lo que hay que poner cuando uno tiene aspiraciones importantes. Sí. Ya sea a nivel profesional como a nivel amoroso. La verdad que protagonizada por Osmar Núñez y Viviana Sacone, excelentes están los dos en esta obra en la que él es el director de un prestigioso diario en Estados Unidos. Ella es su subdirectora, pero él se va a retirar y hay que poner mucha Testosterona si se quiere acceder al puesto que él tiene. Muy linda pareja en escena y, bueno, muy, muy recomendable aquí en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Nos queda, para decir cortito antes de irnos a la pausa, Barenboin y Argerich juntos de nuevo en el Colón. De nuevo en el Colón. A partir del 24 de julio se van a quedar hasta agosto, pero tienen una novedad. Por supuesto que no van a hacer el repertorio del año pasado. Él vuelve con su orquesta del Este, con la que allí ha recorrido el mundo, niños palestinos e israelíes. Pero en esta ocasión van a tocar en un templo judío, en un templo de la comunidad islámica y, por supuesto, en una iglesia. Con lo cual Barenboin sigue representando ese anhelo de paz que hay en el mundo a pesar de la triste noticia que hemos recibido hoy del atentado en Francia. Bien, sí, que lo mencionamos al comienzo del programa. Y por otra parte, cumpliéndose 40 años de su formación, Kiss estará de regreso en la Argentina en River en abril, ¿no? En abril, el 16 de abril vuelven estos rockeros que se pintan la cara, que usan plataformas y que tienen un vestuario de lo más loco. Allí van a estar en River. Después de dos años de no estar en la Argentina, porque habían estado en noviembre de 2012, van a volver celebrando 40 años en el escenario. Así que vaya anotando si quiere sacar alguna entrada o algo, porque yo creo que tienen un público que lo sigue de manera muy, muy fiel. Muy bien, señora, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa rapidísimo. Hablamos un poquito de los chicos en vacaciones. Te vamos a llevar a tus manos propuestas para ofrecerles en este verano 2015.